El día de hoy vamos a aprender a cómo transformar o convertir una imagen a Excel yo por ejemplo por acá tengo una imagen y esta imagen básicamente miren es una fotografía bien la imagen puede ser directamente descargada desde internet pueden también de repente tomar una foto desde el celular como es en este caso o también podría ser una imagen escaneada no miren la imagen que tengo acá le puse un poco difícil porque tiene por acá un poco la hoja está un poco doblada no vamos a ver qué tan bien trabaja ojo esta es una nueva herramienta que Excel acaba de incorporar hace unas semanas atrás vamos a probar y vamos a ver qué tan bien trabaja bien vamos a comenzar de una vez con esto nos vamos acá a la pestaña datos mire acá pestaña datos y a la izquierda tengo el grupo que se llama obtener y transformar datos acá tenemos esta opción que dice desde una imagen mire me voy a acercar nuevamente y damos un clic desde una imagen imagen desde archivo y acá nosotros vamos a buscar miren yo lo tengo en escritorio con la imagen que vamos a trabajar mire acá le tengo que doy dos veces clic a la imagen que tome la fotografía y a la mano derecha empieza a cargar miren automáticamente quiero que observen que acá bajito miren acá abajo al lado de al lado de derecho tengo como este rosado medio opaco donde me indica los supuestos valores que no podrían ser reales a lo que nos está transformando el Excel miren si bajamos un poquito más miren acá también tenemos algunas celdas con un color medio entre rosado y naranja no mire por ejemplo si nosotros queremos corregir estos supuestos errores vamos a ir donde dice revisar miren damos un clic en revisar y automáticamente revisar automáticamente te va a saltar acá miren esta palabrita para que tú lo corrijas y donde lo vas a corregir o con que lo vas a comparar con la parte superior miren que te está marcando automáticamente un color más blanco bien por ejemplo de revisar miren ingresos suponiendo que no es ingresos es ingreso y le doy aceptar automáticamente se va a bajar a la siguiente palabra que es renato miren está bien le doy a aceptar gonzález me parece que también está bien le doy a aceptar mateo aceptar miren de los ríos por ejemplo acá tiene tilde no entonces le pongo una tilde acepto y jose también es con tilde miren cómo vamos corrigiendo pero el mismo Excel nos indica dónde podría estar el error no acepto acepto miren Carol lo tengo por acá me parece que está bien y acepto una vez que todo esté bien le doy acá donde dice insertar datos damos un clic y inserto datos y acá miren acá también tenemos un error que miren se nos puso los datos a la mano derecha no eso lo podríamos solucionar manualmente pero no debería pasar eso no lo recomendable acá miren voy a abrir la imagen creo que está acá lo recomendable acá es que solamente al Excel le muestres los datos que tú deseas insertar por ejemplo si tienes algún título por ahí lo más recomendable sería que lo saques yo voy a recortar esta imagen y vamos a ver si nos transforma los datos de una mejor manera miren le voy a dar un clic acá donde dice editar imagen un clic y le vamos nos vamos a recortar vamos a poner más pequeñito la imagen miren miren vamos a poner exactamente sola solamente la tabla bien sólo la tabla ahí lo tenemos de repente un poquito más y podría quedar ahí miren podría quedar ahí no le damos ahora sí en guardar como copia un clic yo le voy a poner otro nombre miren le voy a poner 2025 le doy en guardar y ya está ya lo tengo la imagen como 2025 vengo a Excel miren y nos vamos nuevamente a datos desde una imagen un clic imagen desde archivo y vamos a buscar la imagen 2025 que lo tengo por acá miren a la derecha dos veces clic y ahora sí miren ya me acaba de analizar de una manera muy rápido voy a bajar voy a bajar y quiero que observen que ya los errores son menos tal y como estamos observando no me ha pasado también muchas veces que podemos de repente volver a cerrar el Excel y volver a abrir nuevamente y muchas veces la transformación es mejor vamos a hacer eso por ejemplo voy a abrir nuevamente el Excel vamos a ver si nos transforma de una mejor manera los datos voy a cerrar este miren le voy a cerrar no guardar y me quedo con el Excel en blanco vamos a ir nuevamente a datos desde una imagen vamos a seleccionar la primera opción y el archivo es el 2025 dos veces clic a ver vamos a ver si ahora sí me transforma de una mejor manera los datos y bajamos bajamos miren y ya lo tengo de una mejor manera creo yo bien a ver a ver solamente esos dos espacios miren que no me convencen que lo tengo por acá bien eso lo vamos a obviar si quieren miren si quieren revisarlo ya sabemos nos vamos a revisar y acá vamos a ir uno por uno revisando vamos a hacer la misma prueba miren voy a cerrar esto voy a abrir otro Excel vamos a hacer la misma prueba pero esta vez desde una web miren acá tengo la web vamos a ir a la lupita acá que es para buscar miren en la lupa damos un clic y acá vamos a poner herramienta recorte y esta es la herramienta que queremos utilizar damos un clic acá les va a saltar la siguiente ventanita damos en nuevo y vamos a seleccionar solamente la tabla que yo quiero transformar miren le voy a seleccionar miren solamente la tablita y creo que ahí está y ahora sí a esto le voy a guardar acá en el disco derecha superior guardar y le voy a poner un nombre por ejemplo en escritorio haberse en escritorio le voy a poner por acá 2030 vamos a ponerlo ok le doy en guardar le doy en guardar ahora sí nos vamos al Excel vamos a ir a datos nuevamente la misma ruta desde una imagen la primera opción vamos a seleccionar y buscar la imagen 2030 que está acá el último no damos dos veces clic esperamos a la derecha unos cuantos segundos que nos analice la imagen y vamos a ver que también nos transforma no miren en este caso me gusta más cuando una imagen de internet la transformación es mejor miren vamos a revisar miren mes está bien le damos a aceptar monto también está bien le damos a aceptar y acá miren le faltó la g no agosto y aceptar aceptamos y le damos insertar datos insertar datos nuevamente y acá acabamos de insertar nuestra tabla de una imagen de internet a Excel bien amigos espero que les haya parecido bien esta experiencia con la nueva herramienta que nos convierte imágenes a Excel si tienes alguna duda algún comentario por favor coméntanos para poder leerte y ayudarte nos vemos en el próximo vídeo